El Té de Nem es una infusión de hierbas amargas que se utiliza a menudo en la medicina ayurvédica para tratar una variedad de dolencias. Sin embargo, viene con una serie de precauciones y no debe ser consumido por todo el mundo. El árbol de Nem, de nombre científico Asadirasta indica, es también conocido con otros nombres como Nim, té del árbol sagrado, lila persa, limbo, lila india o margosa, entre muchos otros. El té de Nem tiene propiedades desintoxicantes, hipoglucemiantes, antiinflamatorias, antiácidas, analgésicas, anticonceptivas, antisépticas, antivirales, antibacterianas y antifúngicas. ¿Cómo preparar el té de Nem? Para preparar un té de Nem se deben hervir en una taza con agua dos o tres hojas enteras. Se deja que hierva por unos minutos. Pasado este tiempo se tapa y se deja en reposo tres minutos. Esto permitirá que el vapor concentre la mayor cantidad de nutrientes. Después del reposo estará listo para servir y disfrutar de este maravilloso té. Si deseas puedes endulzarlo con un poco de miel o agregarle un poco de jugo de limón. No se recomienda tomar este té por más de 21 días seguidos. En la medicina ayurvédica el Nem siempre se mezcla con otras hierbas y especias como la canela, el cardamomo, la raíz de regaliz, la semilla de hinojo o la cáscara de naranja. Esto tiene un doble propósito, aumentar su eficacia y equilibrarla al evitar que tenga un sabor excesivamente amargo. El Nem también puede ser mezclado con té verde o té negro para obtener un sabor más suave. ¿Té de hojas de Nem para qué sirve? Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. El té de Nem posee propiedades medicinales para reducir el colesterol alto, la hipertensión arterial e hiperglucemiante. Para esto vamos a preparar nuestro té de la siguiente manera. En un recipiente ponemos a hervir una taza con agua con dos hojas de Nem. Una vez que rompió el hervor, se deja reposar tapado por 15 minutos. Pasado este tiempo colamos y bebemos tres tazas diarias, una taza en ayunas, otra después del almuerzo y la última después de la cena. El té de Nem es uno de los desintoxicantes y purificadores sanguíneos más potentes que podemos encontrar hoy en día. Además, colabora en el buen funcionamiento de nuestro sistema circulatorio. Para obtener estos efectos, vamos a colar en un vaso de agua hirviendo una cucharadita de hojas de Nem secas y dejamos que infusionen durante 7 minutos. Colamos y ya lo podremos tomar de inmediato. Cuando depuras tu sangre, tu cuerpo aumenta la absorción de nutrientes. Esto incluye vitaminas y antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo responsable del envejecimiento. Además, facilita la pérdida de peso, ya que elimina toxinas que afectan la capacidad natural del cuerpo para quemar grasas, aumentando el metabolismo. Si padeces de diabetes, el té de Nem puede resultarte un gran aliado. Esto se debe a que su consumo reduce los niveles de glucosa en sangre hasta en un 80% en el cuerpo. Para su preparación, vamos a hervir 5 hojas de Nem en un litro de agua. Lo dejamos en ebullición por 5 minutos. Cuando se enfríe, lo colocamos en un recipiente de cristal y lo guardamos en el refrigerador. Este té lo vamos a dividir en 5 porciones que serán tomadas en ayunas, sin ninguno endulzante, solo amargo. Tómalo una semana y descansas otra. No se recomienda tomarlo prolongadamente. En caso de fiebre, puedes apoyarte en una buena taza de té de Nem. Se ha demostrado que el Nem logra reducir las temperaturas elevadas del cuerpo. El té de Nem combate el mal olor vaginal. Debido a sus propiedades antivirales, antibacterialas y antifúngicas, esta infusión es útil para acabar con el crecimiento de hongos y bacterias en la zona íntima. Para esto vamos a preparar el té con 2 cucharadas de hojas de margosa en una taza de agua hirviendo. Cuando esté tibia, emplea el líquido para lavar las partes externas de la zona íntima. Repite su uso al día siguiente si la molestia persiste. Suspende su uso y enjuaga con abundante agua en caso de observar alguna reacción desfavorable. El té de Nem revitaliza el sistema inmunológico a todos los niveles. Esto ayuda al cuerpo a combatir infecciones antes incluso de que el sistema inmunológico sea requerido ya que logra eliminar o previene la producción de diversos virus. El té de Nem, al poseer propiedades antisépticas y antibacterianas, ayudan a combatir la caspa y otros problemas capilares como el acné en el cuero cabelludo o la caída de cabello. Para esto vamos a colocar un puñado de hojas de Nem en un litro de agua y lo llevamos a ebullición. Bajamos del fuego y dejamos enfriar, colamos y lo utilizamos como enjuague 2 o 3 veces por semana. El té de Nem ayuda a reducir o desaparecer las espinillas. Para esto coloca 20 hojas de Nem a hervir en una olla con medio litro de agua. Deja la preparación al fuego hasta que el agua se torne verde y las hojas se ablanden. Retira del fuego para luego colar para finalmente almacenar en un frasco de cristal. Esa preparación la podrás aplicar con una mota de algodón empapada en la mezcla en todo el rostro. Usando de forma regular esta mascarilla podrás liberar tu piel de los puntos negros, la pigmentación y el acné. El té de Nem ayuda a reducir la inflamación de los tejidos, por lo cual es ideal para ser empleado como alternativa natural en caso de artritis u otros problemas de salud que presenten inflamación como síntoma. Las hojas de Nem son un poderoso insecticida. Son usadas efectivamente para eliminar los piojos. Solo es preparar el té y aplicarlo en el cabello después del lavado del pelo. El té de Nem protege la mucosa gástrica, mejorando los casos de acidez, mientras que previene la aparición de úlceras. El consumo de té de Nem activa un efecto calmante en las vías nerviosas centrales y periféricas, el cual ayuda a aliviar los dolores. Escribe en los comentarios abajo de este video si conoces más beneficios del té de Nem. Recomendaciones No olvides dejarnos un comentario, siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. Las mujeres embarazadas deben abstenerse de tomar el té de Nem. Esto se debe a su composición química fuerte, lo cual puede provocar un aborto. Debido a que en la actualidad no hay evidencia sobre el beneficio o perjuicio del Nem durante la lactancia, los médicos recomiendan evitar su consumo durante esta etapa. Se ha comprobado que el té de Nem es anticonceptivo y espermicida natural. Las parejas que están intentando concebir no deben consumir té de Nem, debido a que reduce la fertilidad de hombres y mujeres. Por otro lado, está contraindicado en los niños por los posibles efectos secundarios. Estos efectos son diarreas, vómitos, somnolencia, convulsiones y pérdida de conciencia. Aunque es seguro para la mayoría de adultos, no se debe tomar por demasiado tiempo, ya que puede dañar hígado y riñones. Lo recomendable es después de tres semanas de tratamiento descansar un mes para volver a tomarlo. De igual forma, si vas a ser expuesto a una cirugía, no es recomendable su uso. Esto se debe a que el Nem reduce los niveles de azúcar en sangre, pudiendo interferir en el control de tus niveles durante una operación. Para evitar complicaciones, es mejor evitar su uso dos semanas previas a la operación. El té de Nem es considerado un verdadero milagro de la naturaleza. Sin embargo, no olvides consultar con tu médico antes de consumir esta maravillosa infusión. Si te gusto el video, no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video, espero que sea de alguna utilidad para ustedes, nos vemos en otra oportunidad.